Algo me dice que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que algo me amas, que me extrañas, o acaso tu como eres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó, y no te puedo borrar Fuiste tu mi gran valiente, la tentación de mis deseos, solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Más bien lo dudo, yo era virgen y tu, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que a mi me tocó, y no te puedo borrar Aventura No, 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 no Aventura Aventura Sentimiento Too strong Te gano un hombre si es culpable o inocente Siempre sale perdedor Si son infieles somos perros Y si fiel ejemplo es mi canción Diz que los hombres somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen que cuando las mujeres lloren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre No, no, no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste la inocencia y mi luz Y mi luz No, no, no No, 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 no ¿Me quiero morir? A veces quiero llorar A veces quiero gritar 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 No, 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 no Hice tú la que iniciaste Mi cuerpo en el calor Contigo aprendí del sexo La malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo Jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio Tú lo tienes que pagar Ay, 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 ay Gracias por ver el video.